Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso por un nuevo video en mi canal, sean bienvenidos a RH Juegos Hola amigos, ¿qué tal? Espero que ya estén suscritos al canal, ya somos 34 suscriptores, dejen veo, dejen checo Pero por el momento les voy a ir diciendo que en este video veremos información sobre el mercado de transferencias Por qué está fallando mucho y cómo se venden los jugadores, ya que madre mía, madre mía la que se está liando Madre mía la que se está liando estos últimos días con el mercado de transferencias ¡Uh! 35 suscriptores, muchas gracias amigos, estoy en verdad agradecido con ustedes Vamos por los 50 suscriptores y habrá una sorpresa para ustedes Voy a ver qué puedo sortear y espero que, pero primero hay que llegar a 50 suscriptores, eso de cajón Pero bueno amigos, ahora sí amigos, amigos, estoy diciendo mucho amigos Como pueden ver este es el nuevo mercado de transferencias Aquí, para comprar jugadores o vas a tener que utilizar tus 8 millones de moneditas para comprar estos Ya si tienes FIFA Points, pues obviamente compras lo de FIFA Points Pero el problema es que ya no vas a poder utilizar las monedas Ya son con estos puntitos, ya puedes comprar aquí a Abraham, Ronaldo, a Rodrigo de 107 Son jugadores que ponen la misma comunidad y que están muy chetos Pero bueno amigos, ahora sí lo que viene el video ¿Cómo vendo mis jugadores? Como pueden ver en la segunda pestaña, tienen a todos sus jugadores de su club Ahí podemos ver que yo tengo a Pedro, a Samu Castillejo, Messi de 99 Que lo subimos en el video pasado, si no lo has visto, vayan a verlos Pero bueno, ahora sí Bueno, cada vez que, por ejemplo, si vemos aquí Messi no tiene habilitadas las dos opciones Ven que sale la carta de Messi, sale 416, vamos a manejarla así 416 y 481 Abajo hay dos opciones, un botón amarillo y el otro no está habilitado Entonces eso quiero decir que no vas a poder vender este jugador ya que es gratuito Pero bueno, este por ejemplo sí se puede Tienes 108, 108 y 119 Este sí se puede vender, ¿por qué? Porque tiene las dos opciones habilitadas Entonces, le damos aquí Aquí le buscamos Y le damos en este botón Pero aquí sucede un pequeño problema que el juego ¿Por qué? Porque si le damos aquí en aceptar Se nos va a cerrar el juego Así de sencillo Así que espero que pronto arreglen los problemas de este juego Y espero que sí Porque hay muchos que me preguntan Que cómo venden los jugadores Que cómo se hace Y que tienen muchos problemas con esto Pero bueno Esta es la solución, amigos Ya les enseñé cómo vender 27, visitas el video anterior De otra vez me sale Messi Con mi cara Espero que les haya gustado Mi cuadrito Yo lo hice Y quiero mandar Mira, Rivas Y Cocoya 36 Este va Rivas 21 Perdón Cocoya 36 Este video va para ustedes Pero bueno, amigos Soy RH Juegos Y nos vemos en la próxima Un saludazo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!